Y si me preguntas, no hay un porqué, no hay una razón Y es así que llegamos, nos confundimos, que nos sentimos Y es así que llegamos, que nos miramos, que nos perdimos Fue un beso pasándote boca en boca y ahora me toca Y es así que llegaste, y es así que llegaste Y es así que llegaste, 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 y es así que llegaste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!